¡Y ánimo no chuy! ¡Usted no raje! Eres una rosa que suelta su aroma Fresco y perfumado al amanecer Eres el aire que yo respiro Eres el agua que calma mi sed Tú me haces falta, mujer hermosa Como la tierra a un rosal Como la milpa en el campo embredece Tu dulce sonrisa me hace suspirar Si estoy dormido sueño contigo Si estoy despierto solo pienso en ti A donde quiera que voy y te miro Mi corazón solo late por ti Y no digan que quedas cachatos Nomás que resuelven bien ¡Aaah! 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 Esta canción que yo te canto Me ha salido del corazón Te la dedico, mujer hermosa Que eres la rosa que quiero yo Si Dios quisiera darme esa rosa Si Dios quisiera darme esa rosa Si estoy despierto Si estoy despierto Si estoy despierto solo pienso en ti A donde quiera que voy y te miro Mi corazón solo late por ti ¡Aaah! 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 ¡Aaah!